Siguiente noticia Vamos con Marquito Fabián porque mi chavo ya habló de su salida Y dice que no tiene como prioridad a México Así que podría regresar a Europa Y muy bien recomendado En entrevista Marquito salió a decir Que eligió irse de Qatar por todo lo del Kocobicho Aunque también se le olvidó mencionar Que el Al Saad fue el que no quiso Renovarle su contrato por 6 meses más A pesar de que tenían esa opción Ahora nuestro chavo se va a Madrid Y desde ahí va a planear todo su futuro Marquito también dijo que ya 3 clubes en México Se acercaron para regresarlo a la Liga MX Pero que les dio amablemente las gracias Porque hay mucha desorganización en el fútbol mexicano Y que pasan cosas que se salen de control Tras esto también admitió Que tiene ofertas en España, en Italia, Alemania Y hasta una de la Superliga de China Así que está analizando Donde quiere seguir su carrera Y bueno como les digo Va con cartita de recomendación muchachos Porque Xavi Hernández La ex figura del Barcelona Y que fue su entrenador En el Al Saad Dijo también en entrevista en Qatar Que le parece un grandísimo jugador Y que si es necesario Manda cartita de recomendación A los clubes que lo están siguiendo Para que sepan Que tendrán un buen fichaje Si es que lo firman Eso sí Marquito Fabián agregó Que en cuanto tenga la decisión Tomada sobre su futuro Él mismo lo va a anunciar En sus redes sociales muchachos Para poder concentrarse de nuevo En jugar al fútbol Pero sí Parece Parece Por lo que dijo Que se nos regrese a Europa Para la próxima temporada ¿Cómo la ven muchachos? ¿Dónde creen ustedes Que veremos a Marquito Fabián Jugar esta temporada que viene? A mí Me sorprende que ya esté en Madrid ¿Será que por ahí Lo veremos en uno de los clubes De la capital española? Digo Como el Getafe O el Leganés O algo así Porque no creo que vaya a llegar Ni al Atlético Y mucho menos al Real Madrid ¿Ustedes qué piensan?